El tercio de los caminos peregrinos realizará los días 30, 31 de marzo, 1 y 2 de abril la segunda peregrinación ecuestre desde Colomera al Santuario Virgen de la Cabeza en Sierra Morena. Su fin es el disfrute y promoción a caballo de los caminos y vías pecuarias. Esta peregrinación seguirá los caminos de Herradura, dando el primer peregrino, Juan Alonso de Arribas. En la primera jornada se irá hasta Valdepeña de Jaén, en la segunda hasta Torredón Jimeno, en la tercera se llegará a Andújar y en la cuarta al Santuario.